Ante la detección de mensajes que incitan al suicidio a menores de edad a través del Momo Challenge, la Fiscalía General de la República emitió recomendaciones en las que se solicitó a los padres de familia hablar con sus hijos y advertirles de los riesgos que corren al hacer uso de este juego en las plataformas digitales. El Momo Challenge es un juego que comienza de manera inocente, pero en el que los mensajes van cambiando a un tono violento en el que se obtiene información personal para posteriormente usarla en contra del jugador, amenazando a los infantes con hacerle daño a algún miembro de la familia a menos de que accedan a ciertas peticiones. Aunque en Campeche afortunadamente no se han registrado casos, a nivel nacional la Fiscalía General de la República emitió recomendaciones a los padres de familia tales como supervisar a los niños en todo momento, particularmente al utilizar servicios de internet o redes sociales, no permitirles hablar con personas desconocidas por ninguna plataforma digital, instalar herramientas de control parental en los dispositivos que utilicen los menores y hablar con ellos para exponerles los riesgos a los que son expuestos. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Gracias!